¿El periodismo te dejó alguna satisfacción? Yo, de haber sido periodista, de haber sido pertenecido a ese gran medio, no sé si puedo decir mi periodista, Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, me dio cobijo. Me hizo importante. Tengo trabajos muy gratos. Me gustaba la investigación, me gustaba hacer trabajos buenos, honestos, responsables, puntuales. Sí, cómo no, yo estoy muy orgulloso de toda mi vida. Agradezco el periodismo, agradezco a mis compañeros como tú, como mi compañero Samuel Gómez que ya murió y otros más que también ya se adelantaron. Con ellos me llevé muy bien, con todos me llevé muy bien, con todas las autoridades, con todos me llevé muy bien. También siempre me invitaron a los operativos, siempre el último operativo que hice fue en diciembre, antes que yo me fuera a mi pueblo, en diciembre del 99, por aquí, por la zona Sachila. Pero de regreso hubo una gran balacera, hubo un muerto, hubo un herido, de ahí me escapé. Pero bendito Dios, en todo momento tuve el respaldo, tuve el apoyo, tuve la protección, el amparo y la bendición de Dios. No me pasó nada, trabajé bien, terminé bastante bien. Bien, el problema este, mi salud ahora. Es tu salud, Gavino Sánchez Vázquez, eres un buen hombre, un buen hombre que sin duda va a recibir ese apoyo que tanto necesita, Gavino, de eso estamos seguros. Esta entrevista que estamos haciendo el día de hoy y que agradecemos habernos abierto las puertas de tu casa, Gavino, es con esa intención. Buscar esta buena fe, el buen corazón de la gente para poderte retribuir en algo, lo que tú has hecho como reportero, pero también como presidente de una comunidad sumamente dañada, afectada. Como la corrupción. Exactamente, y que vive además en extrema pobreza, Gavino. Sí, totalmente. Yo estoy seguro de que alguna respuesta, vamos a tener alguna respuesta positiva hacia ti, Gavino. Fíjate que yo, profesor, soy cristiano, soy cristiano, tengo esperanza, tengo fe en Cristo, en Jehová, en el Espíritu Santo. Yo pienso que, yo te agradezco mucho tu preocupación y realmente la gente pues no tiene la culpa de lo que yo estoy sufriendo. La gente no está obligada a darme lo que necesito. Pero sí, yo creo en Dios y para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Y sí, va a haber mucha gente de buen corazón, va a haber gente de buen pensamiento, va a haber gente que va a analizar mi situación. Y sí, yo creo en Dios y tiene que ver todo eso. Y Dios te va a bendecir mucho a ti y a tu familia, Toño. Hombre, Gavino Sánchez. Y a todos mis compañeros que se han preocupado por mi situación porque gracias a ellos todo esto ha surgido de esta manera. Pues muchísimas gracias, Gavino Sánchez Vázquez. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución que tenga tu salud y por supuesto la situación con tu familia. Muchísimas gracias por permitirnos entrar este día a tu casa, Gavino. ¡Gavino!